Sí, es la feria de ciencias que se va a realizar acá en la escuela por primera vez en el año. Los años anteriores no se hacían acá, esta es la primera vez. Así que bueno, va a haber bastantes stands y va a haber algunas presentaciones de otras instituciones de la localidad. Bueno, han invitado a qué instituciones, por ejemplo, que ya se comprometieron. Bueno, está el grupo CIRIS, después también está la gente de la universidad, está el SPLIF, el Plan Nacional de Manejo del Fuego, el Parque Nacional Lago Pueblo también está. Y bueno, después las distintas escuelas también están acá. Invitados entonces todos ellos a participar, ¿con cuántos están? Va a haber 11 stands, de los cuales 4 pertenecen acá al grupo de docentes que hicieron un proyecto en la escuela. Bueno, y el resto está repartido entre otras escuelas. Bueno, están trabajando con este proyecto, ¿desde cuándo? Bueno, esta es la primera vez, así que nosotros estamos desde principio de año trabajando y bueno, llevando adelante distintas propuestas. Años anteriores no habíamos participado, simplemente íbamos como espectadores. Pero bueno, este año la verdad que nos pareció una buena oportunidad para darle más forma a los proyectos que hay en la escuela, que siempre veíamos que había varios y siempre terminaban con una presentación más bien informal y de manera, digamos, interna. Así que esta es una oportunidad para darlo a mostrar un poco la cantidad de cosas que se hacen en esta escuela. Bueno, y contanos por qué hay algunos proyectos interesantes que se han hecho aquí en la institución. Sí, hay un stand que es de ciencias sociales, que bueno, eso es una novedad también porque anteriormente siempre eran más cuestiones de ciencias duras la feria, pero bueno, ahora también está el aspecto social muy importante. Hay un par de stands de física y hay uno que es uno que se viene trabajando bastante fuerte, que es una impresora 3D hecha con materiales reciclados. Así que bueno, ahí estamos bastante expectativos a ver qué va a pasar con eso. Bueno, ¿de qué año son los chicos que presentan estos stands? Son de distintos años, de primero a quinto se ha ido repartiendo por grupos, que eso está buenísimo porque uno por ahí siempre esperaba que quizás los más años superiores sean los que más se enganchen y nada que ver. Al final muchas veces los más chiquitos son los que más tienen ganas de hacer cosas y están menos inhibidos, ¿no? También porque significa un grado de exposición que no cualquiera a veces se anima. Es difícil asumir este grado de exposición para los chicos. Claro, porque nosotros al ser anfitriones tenemos que también a los distintos visitantes atenderlos, guiarlos un poco, mostrarles por dónde están los stands, los horarios que hay, así que bueno, todo eso corre por cuenta nuestra y por cuenta de nuestros estudiantes. Pero recordanos de qué horas y a qué horas van a estar. Bueno, es este viernes 7 y el horario es de 9 a 1 al mediodía. Viní todos invitados a participar. Sí, sí, están todos invitados, principalmente las escuelas, pero bueno, la sociedad en general también.